El pitazo agudo de Zulma Quiñones. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La copa de primera juegan. Tacuarey Trinidense aquí en las pantallas de Tigo Sports. La chance ahora para el equipo de Santísima Trinidad. Atención. Del Valle que levanta el centro derecha. Cabezazo, un travesaño. Fernández en el rebote. La chance para Trinidense estuvo en el tiro libre de Del Valle. Y el buen cabezazo de Fernández al travesaño. Atención que va Valdezí Moreira. Juega el 19, el centro de Zurda. Comba hacia afuera, el primer palo, cabezazo. Zamudio, Zamudio que le dice que no a paredes, que estaba allí atento para el cabezazo. Atención que va a ir Del Valle con el envío. Pedro con el centro, de derecha. Intentaba por allí, trataba Fernández. Quiere devolverla, no puede Ortega. Este Zarebo le pega de Zurda al pecho. Y este Fernández. Gaspar, 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 Gaspar. Y en el rebote aparece Sergio Mendoza de Zurda. Gaspar, Gaspar, Gaspar. Gaspar, Gaspar, Gaspar. Servio al córner. Y se encendió Trinidense. Pasa pelotas paradas. Fue metiendo de a poquito a Tacuarí, como decíamos. Acá saca un remate incómodo. Arevalos en el pecho de Marcos Cáceres. Lo fusila Fernández a Servio. Una gran respuesta. Y después será difícil. El remate de media distancia de Mendoza, porque había mucha gente frente al portero. Le pica antes. Termina sacando el córner el capitán de Tacuarí. Atención, que hay tiro de esquina. Va el centro de Del Valle. Nadie puede conectar de buena manera. Busca a Vera. Quiere pelear con Acevedo. Vera que toca atrás nomás. Se va asomando Mendoza. Levanta el centro. El zurdo. Saca Cáceres. Hay un rebote. Y este es Alcedo. Gaspar, 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 Gaspar. Gaspar Servio, que se va haciendo figura en el partido. Aquí está Del Valle. Del Valle que arranca. Lo deja en el camino a Rodríguez. Y atención, que puede estar el primero. Del Valle jugando atrás. No llegó Fernández. No llegó Ayala. De nuevo Mendoza entrando en el circuito. Pelota de Salcedo al arco. Gaspar, 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 Gaspar. Al córner. Y otra vez Del Valle profundizando. Con el pase atrás. Duda Fernández. Pero termina Salcedo sacando ese gran remate. A partir de esa espera tuvo el espacio en la salida rápida. Pero después de esa primera jugada volvió a presionar alto. Ojo que recibe Paredes. Toca bien para Ortega. Que le va a pegar. Saca el tiro. Zamudio, Zamudio, Zamudio al córner. Y aproximación fantástica. Decía, acá no hay nada que reclamar. Porque tenía Valdecí y me parece que llegaba. Recibe Ronald Domínguez. Acevedo. Jugándose adelante para Ortega. Quiere recuperar Paredes. Y así lo hace. Le pega de zurda. Palo y afuera. Palo y afuera. Está Cuared que arranca. Ambicioso, agresivo. Insistente en este segundo periodo. ¡Vamos! ¡Vamos! Con el cabezazo busca Arevalo. Este es Del Valle. Qué lindo el pase y la habilitación. Está el primero. ¡No! Magistral. Memorable lo de Gaspar Servio. Para decirle que no a Trinidense. Arce tuvo la chance de convertir. Del Valle con el remate al arco. Gaspar, Servio, 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 Servio al córner. Y en esta del Valle fue directamente al arco. Pase sobre Rodríguez. Y atención que maniobra al 10. Lo persigue Salcedo. Se mete al medio. Ivano más Rodríguez. Linda la maniobra. Pelota para Walter Clark. Fondo de cancha. Cerca lo tiene Pedroso. Mete el centro para Rodríguez. Señora, sí, señores. Penal. Penal para Tacuare. Falta sobre Rodríguez. Reclaman, piden justicia a los de Triqui. Lo cierto y lo concreto es que cuando Rodríguez iba a tocar esa pelota lo bajaron a él. Agazapado está Zamodio. Arquero contra arquero. Guapo contra guapo. La orden de Quiñones. Gaspar. Gol. Gol. De Tacuare. Aparece Gaspar Servio desde el punto penal. No falla. Arquero contra arquero. Y se sabe muchas mañas. Toque suave. Borde interno. Pie derecho a un costadito. Fue al otro Zamudio. Rompe el cerio en Villa Elisa. Gaspar Servio del punto penal. Con el Tacuare. Uno. Triquicero. Y esto se va. Señoras y señores. Final. Final del partido. Ha ganado Tacuare. Uno a cero sobre Esportivo Trimidense. Gol de Gaspar Servio. De penal. Uno a cero sobre Esportivo Trimidense. Uno a cero sobre Esportivo Trimidense. ¡Aquero! 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 Gracias por ver el video.